Hola mis queridos amigos de Mandela, es Kriptomonedas y de la show de SNPT como están Luis Torales Les saludo y hoy les traigo esta nueva plataforma amigos que posiblemente va a ser el Grass Killer Tiene muchísimos partners y de los buenos así que probablemente sea el Grass Killer Les voy a enseñar como trabajar esta plataforma por hacer 2-3 clics al día Vamos a estar ganando puntos y estos puntos próximamente vamos a poder cambiarlos por dinero real Así que super sencillito, super facilito, el link de registro te voy a dejar en la descripción del video Como también mi código de invidación para que puedas empezar ya a trabajar esta plataforma super sencillita Que se llama Beerbyte Así que una vez que te registres dentro de la plataforma vas a copiar tu link o igual si copias mi link Y lo pegas en tu Metamask Red de Ethereum Aquí vas a pegarlo, o sea vas a darle clic y en el ofuscador de Metamask vas a poder pegar el link Y vas a darle a buscar y te vas a registrar Para el registro es super sencillito, solo te pide un nombre de usuario y un código de invitación Que eso es super sencillito Nombre de usuario, puedes poner cualquier cosa Kaka123, Pepito123, Fulanito123 Y en código de invitación les voy a dejar mi código de invitación Que es en minúsculas, Luis Torales, que les voy a estar mostrando también Una vez que se hayan registrado van a hacer lo siguiente Van a buscar el apartado donde diga Go to Ben March Y le vas a dar clic Una vez que le des clic vamos a esperar Y aquí le vas a dar otra vez a Start Ben March Y aquí lo que va a hacer es medir nuestro internet La capacidad o la velocidad de nuestro internet Y de acuerdo a eso nos va a otorgar puntos Cuyos puntos vamos a poder luego canjearlos por dinero real Así vamos a estar esperando Hasta que nos dé verdad el puntaje Súper fácil, súper sencillito amigos Aquí también deben darle a Start Ben March Ustedes deben darle a Start Ben March Vamos a darle clic también acá Y vamos a esperar hasta que haga todo el análisis Esperamos, esperamos Y por compartir nuestro resultado Me dice que no soy elegible para más puntos Porque yo lo hice en la noche Así que cada 24 horas tú puedes hacer eso Por ejemplo, te va a salir así Que por compartir en Twitter Por acá le vas a dar Chart Y por compartir en Twitter Te va a dar 5000 puntos Que es muchísimo amigos, muchísimos Y también te va a dar por cada vez Aquí por cada vez que le des a Start Ben March Te va a dar para compartir una vez Primero lo que te recomiendo hacer Es darle a este primero Sí, a este primero darle clic Y esperar Y una vez que te salte lo de compartir en Twitter Lo compartes Ganas 5000 puntos Y aparte por haber hecho el Start Ben March Te va a dar también Creo que 1000 a 2000 puntos Luego Vas al siguiente Vas a hacer lo mismo Start Ben March Esperas a que te dé Para compartir en Twitter Y una vez que compartas en Twitter Vas a ganar otros 5000 puntos Más creo que 1000 Por haber hecho el Start Ben March Y todos los días Vas a hacer a la misma hora Lo mismo Súper sencillito Solo dos clics amigos Cuatro clics en realidad Por compartir en Twitter Dos veces Por cada Start Ben March Y eso sería todo amigos Ahora vamos a ver A GoToReferal Para que vean mi código de invitación Porque es súper sencillito Aquí está Mi código de invitación Luis Torales Así como está Deben escribir amigos En mayúscula primero Luis Torales Y así Súper sencillito Van a empezar Dentro de esta plataforma Llamada DeerBite Que promete Bastante amigos Así que vamos a sacarle Todo el lucro Toda la ganancia Que podamos Súper facilito Súper sencillito Y voy a ir a Home Y aquí está Mi puntaje Que hice solo ayer Por solo Una vez De tarea O por hacer Los cuatro De darle Dos veces A Start Ben March Y convertir Dos veces Súper facilito Súper sencillito Cualquier duda Que tengas Déjamelo saber En los comentarios Y espero que te haya gustado Servido el video Si fue así Dale like Suscríbete Y comenta Gracias Bye 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 Gracias.